Año del 42 Nació un hombre con agallas En el rancho de los mimbres Juan Hernández se llamaba Hombre de mucho valor Que a nadie se le rajaba En donde quiera que andaba Era hombre muy conocido Muchos a Juan conocían Con el nombre del Quirino Haciendo honor a su barrio Donde él había nacido Le gustaba la paseada Las mujeres lo seguían Porque cargaba dinero Muy poco le duraría Se lo fueron acabando Las amantes que tenía Para ganarse el dinero No se quedaba dormido Muchas veces había andado Por los Estados Unidos Fue donde perdió la vida El mentado Juan Quirino Juan Quirino Esto no es nuevo señores Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Mataron a Juan Hernández Nadie lo podía creer Que a su tierra Que a su tierra tan querida Muerto hubiera De volver El día en que lo mataron Solo cargaba navaja El otro traía pistola Ya le llevaba ventaja Pero hombres como el Quirino Ante la muerte no raja Ante la muerte no raja Mataron a Juan Hernández Su pistola está guardada La calle por Valparaíso Siempre cargaba navaja Siempre cargaba bajada Por querer cambiar de vida Ese día no la cargaba Adiós mi querido mimbre No sabes cuánto te extraño A mi esposa y a mis hijos Que me perdonen mi engaño Ya muy tarde me di cuenta Que les hice mucho daño Los guerrieros